Hola, soy Ángeles y soy cartera en la unidad de Sarria. Sarria es un punto clave en el camino de Santiago. El peregrino que pasa por Sarria entra por la escalinata mayor y que da acceso a la calle mayor. En ella pueden encontrarse monumentos históricos como la iglesia de Santa Marina, la iglesia de San Salvador, el resto de un antiguo castillo y el convento de la Merced. Para descansar tenemos zonas verdes donde el peregrino puede descansar. Luego para reponer fuerzas contamos con innumerables restaurantes donde se puede degustar de todo tipo de comidas y hazas para todo tipo de bolsillos. Si el peregrino que pasa por Sarria no desea cargar con su mochila y el más liberado de su peso puede contactar con correos que les presta el servicio de mochilas que le transporta su mochila desde una localidad a la otra sin necesidad de ir cargando con tanto peso. Para más información podéis contactar con el servicio de correos www.elcaminoconcorreos.com o en cualquier oficina de correos a tu paso por las localidades por las que camines. Nada más, desde Sarria, buen camino.